Gatos Poncho, ¿qué pedo? Juanca, no me jales los pelos de los huevos, ya te lo he dicho Cállate, no me ha pisado, no me ha pisado, no me ha pisado, no me ha pisado, cállense No me ha pisado, no me ha pisado Güey, sin mamá estás de un psicólogo, cabrón Güey, qué pedo me va Me agarraste bien en curva Puedes grabar Live and Play, Max Y se guarda ese Güey, mi Play nunca me sirvió Para